con este vídeo tutorial vamos a hacer varias cosas pues como unos tips para que los puedan utilizar en el diseño de la bicicleta bueno primero que nada voy a hacer los radios acá y voy a hacer pues con una especie de manzana voy a hacer en un cilindro voy a afectarle a esto el pivote aquí en la mitad y los centros 0 y 0 y luego a los 18 lados voy a convertir esto en un editador poli nos recordemos que lo primero que hay que hacer es es buscar una referencia de como es una manzana y como habría que construirla no yo voy a hacer algo acá que así como rapidito pues en clase ya se vieron algunas cosas simplemente es es hacerlo así como más rápido voy a seleccionar esto acá listo voy a seleccionar aquí el tiempo voy a hacer acá un strut este strut le digo que lo haga local voy a abrir un poquito listo listo y voy a venir acá con inset voy a hacer un strut listo algo así le voy a poner aquí un turbo smooth va a quedar así redondito pero aquí quiero que me quede con cinturita entonces conecto y voy acá ok y aquí viene la cintura bueno voy a hacer unos cortes acá para hacer el modelo de precisión ring connect ok nuevamente acá selecciono voy a hacer voy a hacer ring y conecta acá y lo voy a hacer hasta el lado reviso modelo de precisión bueno recortemos quitar esta este chulito de acá que está en canzon listo listo y vamos a arreglar esta parte puedo seleccionar aquí y aquí le digo conecto ok y acá y a este lado voy a hacer otro voy a hacer otro insert no tan pequeño no tan pequeño ahí turbo a cambiar el color lo voy a poner así como negro listo para una mancuerna pero bueno digamos que es como vamos a hacer la manzana de la bicicleta ahí está perfectamente alineada en ambos lados me voy a hacer en left lo primero que voy a hacer es generar un radio entonces vengo acá a line voy a hacer más o menos desde acá voy a activar este con clic derecho luego que se pegue al grip midpoint mire como se pega y hago una linea hasta este punto y otra aquí listo selecciono acá vertex para seleccionar este me hago en frontal selecciono este lo voy a poner aquí y este en esta posición me hago en left ahora aquí clic derecho para que me quede en 0 aquí en x y 0 acá otra vez frontal cero 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 acá f bueno esta parte se me fue para la mitad pero necesito aquí listo le voy a poner a esto linea renderizable entonces me va a quedar así redondito el este el rayo o el radio como lo quieran llamar yo creo que le voy a poner un poquito más de grosor voy a poner 3 y medio acá en el visor también creo que más lo que más 4 listo bueno y lo voy a convertir en un editable poly convertido editable poly ah pero antes frontal si señor ahí esta bien tenemos que fijarnos que este bien en toda la mitad porque de de acá es de donde él se va a pegar en el en el ring entonces tiene que quedar exactamente alineado convertido editable poly selecciono acá le digo conecto llevo esto hasta aquí ok aquí hay algo muy bacano lo voy a dar en el age vuelvo y selecciono solo esta y la puedo girar sin que se me deforme la parte de arriba se me deforme la esta malla y la puedo correr y mover ahí sin que se me deforme el tubo es que era que no encontraba las palabras ya ahora si selecciono acá y vuelvo a ponerlo acá en none porque si no se me va a dañar le digo acá strut pero en local y no tan grandotote es algo muy pequeño listo que le voy a hacer a esto me voy a dar la precisión pero este no le voy a poner turbo smooth lo voy a dejar así ring connect le voy a poner acá dos lineas aquí 0 y ya ok y con esta la voy a abrir un poquitico listo entonces ya tengo uno hago el left y el pivot de este lo voy a poner acá en toda la mitad entonces vengo y le digo que me afecte el pivot en 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 z quiero ver en z acá en este punto que quiero que sea todo alrededor de esto ahí listo y listo uy pero necesito que me quede en la mitad aquí ya sería x si no estoy mal no, no era x 0 en y 0 en y f sabía que se me había corrido vuelvo y lo pongo acá listo cierro left ya me quedo en toda la mitad que voy a hacer voy a hacer que esto se duplique aquí entonces vengo acá a la herramienta de array si no la tienen acá lo pueden hacer por este lado miren en en tools y le hacen aquí array es lo mismo que venir acá y hacer esto customize toolbars y vienen acá y buscan array le doy acá listo clic seleccionamos aquí en rotación es básico que hagan esto le voy a poner 360 grados en z voy a darle un preview pues me está mostrando solamente 10 radios le voy a poner acá 30 a ver como queda queda bien en 30 le doy ok y ahí tenemos digamos la primer parte si queremos todos los radios al otro lado pues los van a seleccionar los dejan como un grupo los dejan como un grupo se hacen ahí en frontal y le dicen acá miro con una copia y los ubican aquí ahí ya ya tenemos la manzana con con los radios que no haría falta acá digamos las tuercas algunas tuercas que son muy diferentes pues tienen algunos lados son muy fáciles de hacer voy a hacerlo acá con un cilindro entonces voy a hacer esta tuerca con solamente ocho lados bueno ahí está tan difícil que voy a hacerla duplico en este sentido pero lo digo la volteo le quito acá todos estos segmentos le voy a hacer un hito y le voy a hacer más angustica ahí listo y la pueden poner acá una y aquí la otra listo digo esto es pues una de las cosas más sencillitas que hice entonces pues para que lo monten ustedes no está tan difícil y se ve bien bacano bueno 11 minutos voy a seguir para hacer el otro proceso cl voy a seleccionar esto grupo y lo voy a correr acá listo vamos a hacerlo el marco una cosa muy sencilla voy a hacer un marco acá pues así todo estratosférico tenemos una línea y este marco voy a no dejarlo como una línea renderizable sino que vamos a trabajar con la herramienta lo primero hacemos el círculo los círculos unos delgados otros otros más grandes o pequeños voy a hacer esto acá para dejar este cuerpo acá más largo y acá listo seleccionó acá component objects que es objetos compuestos seleccionó el marco le digo acá load le voy a decir get shape voy a darle a este primero le doy f3 y tengo acá la crucecita que voy a mover a desplazar entonces cuando yo suelto acá esto se me desaparece tengo acá el modify y de acá en el pad lo puedo mover hasta donde yo quiero entonces digamos que en este punto aquí aquí donde está la x amarilla voy a subirla un poquito más bueno eso es lo más que me dan voy a darle nuevamente get shape y le voy a dar click a este me quedo como al revés listo entonces aquí también le voy a dar get shape pero al al otro punto listo bien esto acá lo podemos resolver como seleccionando la línea entonces acá la línea todavía está viva voy a dar click vale ahí está aquí tengo la línea como está en una curva muy muy cerrada como 90 grados entonces la va a convertir en un no sé voy a decir corner digamos que así va a quedar listo selecciono la malla y la convierto en editable poly listo acá tengo una malla que me puede servir a mi funcionar para muchas cosas y está redondeada que quiero yo hacer digamos que lo voy a aplastar voy a quitarle algunas líneas que no me gustan por ejemplo unas de acá encima esta esta y esta les digo loop remover con control que me queda ahí planito y por debajo voy a hacer la misma operación selecciono aquí estas tres loop remover con control tengo una estructura ahí que voy a utilizar para hacer el marco aunque ese marco se ve bien se vería bien como al revés voy a girarlo así listo esto ya lo puedo quitar y borrar aquí podría no sé generar desde acá un bueno eso es un diseño loco no sé poner acá una llanta muy grande o sacar desde acá aquí que sea el sillín acá generar otro atributo para montar la llanta en este lado bueno eso ya depende de ustedes como lo quieran montar otra cosa importante es los materiales voy a ponerle solamente el material base y en otro video tutorial para que éste no se haga muy largo les montó lo que es la la el blend miramos aquí estamos con a ver si tenemos el mental ray asignado si bien entonces voy a trabajar con un material que se llama car paint para la pintura que sea metalizada que me parece que es adecuada para esto entonces voy a buscar acá voy a poner así ustedes verán si lo cambian pues de tono y de color si lo quieren en otro tono si yo lo voy a render acá pues me va a salir con ese color veanlo bien si vamos a mapear con blend tenemos que hacer acá un material voy a hacerlo acá estándar y voy a poner acá un blend listo aquí viene el material que es éste el material base y acá vienen la textura y acá viene la máscara entonces voy a buscar las imágenes y voy a parar acá un momentico bueno aquí yo ya vi hice pues el montaje de digamos de la marca que yo quería de las que yo quería no la que yo encontré ahí que me servía muy sencillo voy a hacer acá el proceso otra vez voy a montar acá un blend traigo el material principal acá en photoshop en photoshop yo hice lo siguiente en photoshop yo traje la la original era así en png lo que hice fue ponerle un poquito de color y la máscara la hice de esta forma la parte negra va por es esto lo que no tiene el logo y la parte que quiero que se vea ya pues va en blanco entonces entonces como funciona aquí en este segundo material voy a traer el material digamos de la etiqueta con el color si les sale esto así le dicen acá individual layers y seleccionan la primer capa suben acá y suben acá y aquí van a traer la máscara nuevamente individual y seleccionan la primera y ya nos queda aquí funcionando que vamos a hacer ahora por ejemplo yo la voy a montar acá en esta parte en esta zona entonces voy a seleccionar aquí voy a quitar acá unas selecciones esto, esto, esto y esto con algo usted quita la selección y acá vamos a montar este material loom y le voy a poner a esto un wmap listo, así sería más o menos como debería de funcionar lo que voy a hacer es seleccionar es esto que ustedes ven acá en naranja se llama gizmo este y lo que voy a hacer es tratar de girarlo un poquitico para que se acomode a esta forma y lo voy a escalar aquí lo pongo en local para poder que el al escalar se me alinee con con la forma aquí también con la orientación local listo yo sé que ustedes ahí no ven nada y que no está saliendo nada aquí le vamos a dar a render y vamos a ver que pasa aquí ya vemos que sale pues en el marco pero salió del otro lado salió acá voy a acercar más, le voy a render y ahí ya nos queda bien y se ve súper bacano ya ustedes con esto pues juegan juegan y hacen lo que ustedes quieran por ejemplo si le quieren poner unas líneas que vengan así todas largas y vengan por este lado bueno no sé ustedes vienen acá Photoshop y generan las líneas y las ponen y si le van a poner llamas van a hacer lo mismo esta digamos a a la disposición de su propia creatividad el marco no puede ser siempre así yo me imagino que habrán marcos que son mucho más complejos y diferentes y bueno están en tal libertad de que ustedes los puedan cambiar listo yo creo que esto es todo digamos en este estos tips para que hagan lo de la parte pues de la bicicleta si algo se me escapa pues ustedes me irán después